Esta reforma o estas modificaciones que debe hacerse al Estado, ¿cómo queda allí el Estatuto de la Función Pública? ¿Qué cambios tiene que introducirse allí? ¿Cómo sería esta discusión? Sí, esa es una propuesta que nosotros le hicimos al ciudadano Presidente de la República respecto a la necesidad que hay de impulsar la transformación del Estado. Y para eso, por supuesto, que hay que estructurar un andamiaje jurídico que permita facilitar lo que nosotros consideramos desmontar esa administración pública burocrática, enclenque, pesada, para transformarla en una administración pública más eficiente, más eficaz, que le sirva al pueblo, que le dé respuesta de manera rápida y oportuna a las personas que acuden a un organismo público para solicitar un servicio, y además que pasa por la transformación también de los servidores públicos, que tiene que haber un buen trato, un trato decente, fraterno para las personas cuando ocurren o acuden a los organismos de la administración pública. La ley del Estatuto de la Función Pública sigue con un reglamento de la vieja ley de carrera administrativa. La propuesta es que haya una nueva ley del Estatuto de la Función Pública. Se la hicimos al ciudadano Presidente de la República. A Nicolás le pareció excelente idea. Y una de las cosas que estamos haciendo ahorita es asamblea en los ministerios y en las instituciones del Estado para debatir cuál debe ser ese nuevo instrumento. Ajá, pero ¿cuáles sonían los cambios que ustedes puntualmente propondrían allí? Mira, nosotros consideramos, por ejemplo, tres aspectos fundamentales. Uno, en relación con la cuestión de las jubilaciones y pensiones. Creo que hay que impulsar la reforma del Estatuto de Jubilaciones y Pensiones para que haya una jubilación y pensión en la administración pública un tanto más digna. El otro es para ingresar a la administración pública, por supuesto, la vía del concurso, pero que se respete el personal contratado. Hay mucha gente contratada en la administración pública, que no se le ha podido dar su cargo, su ingreso. Y en tercer lugar, por supuesto, tiene que tener una visión política. Los trabajadores tenemos que tener una visión política, no solamente economicista. Yo no puedo trabajar en un ente del Estado solamente para percibir un salario. Yo tengo que trabajar en un ente del Estado porque pienso que a través de, con mi trabajo y mi esfuerzo, impulso lo que es un proceso de transformación, de mejora y calidad de vida para el pueblo y para las personas que nosotros nos debemos. Tú eres, aparte de dirigente sindical, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, ¿es correcto? ¿Qué propuestas llevan los trabajadores al Congreso del partido? Hicimos un documento en días pasados que ya se lo entregamos a María Cristina Iglesias en la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde nosotros, los trabajadores, estamos planteando aspectos fundamentales con los que tiene que ver el proceso de capacitación e información para el desarrollo productivo del país. No hay cosas que distribuir si no producimos en el país. No podemos seguir dependiendo únicamente y exclusivamente del ingreso y de la renta petrolera. Tenemos esa gran conciencia, ese debate de despertar en los trabajadores y en el pueblo en general el sentido y la responsabilidad de ser productivo en Venezuela. La formación para el proceso social del trabajo pasa desde no solamente recibir la materia prima, sino transformarla, distribuirla y comercializarla. ¿Cómo los trabajadores nos adueñamos y tenemos mayor conciencia del control de los medios de producción? Por eso nosotros estamos planteando en lo que es el partido, el documento que le presentamos a María Cristina Iglesias, que aspiramos que se va a debatir también en el Congreso del PSV, donde hablamos también de la necesidad de profundizar la revolución, impulsar la unidad, impulsar el sector productivo y avanzar, por supuesto, y mejorar las relaciones partido-gobierno-partido-trabajadores. ¿Tiene el sector laboral del PSUV y del proceso en su conjunto la misma fuerza que llegó a tener el Buró Sindical día de los gobiernos de Acción Democrática y en el partido? Sí, bueno, lo primero es que no queremos parecernos al Buró de Acción Democrática por muchas razones, pero nosotros, quiero decirte, Vladimir, que la gran mayoría de los trabajadores están acompañando a la revolución. Y te voy a decir algo más. Pero la incidencia de los trabajadores en la toma de decisiones, ¿le hacen caso a los trabajadores del PSUV? La mayoría de los conflictos que se están generando en el país, si tú ves en Guayana, o ves en el sector automotriz, o en el sector eléctrico, en cualquier parte, son organizaciones sindicales que militan dentro de la revolución, no son precisamente los de la oposición, lo que significa que hay una oposición crítica y autocrítica. Ahora, por supuesto que a nosotros nos hace falta todavía mucha formación política, y lo que siempre le hemos dicho a los trabajadores, no vamos a lograr los espacios a través de algún requerimiento, sino demostrando la capacidad de movilización, la fuerza y el músculo que tiene la clase trabajadora para que se le escuche y se le respete. Por supuesto que estamos acompañando, obviamente, en cualquier tipo de dificultad que se pudiera presentar, o situación interna en nuestro partido, al presidente de la República, porque como ven, nos identificamos. Aquí hay preguntas. Aquí dice Alicia Guillén, no es más acertado, en vez de cambiar ministros, es cambiar a quien los nombra. No lo creo. Muy cierto lo que dice el entrevistado, pero el cambio tiene que ser de gente nueva para evitar los mismos errores. Dice aquí José Borio Márquez, este gobierno viola la constitución en su artículo 21, prohibida la discriminación, para optar a un cargo y que sea el PSU. ¿Eso es verdad? No es verdad. No es verdad, sino anteriormente cuando ganaba Acción Democrática, votaba a los copellanos, cuando ganaban a los copellanos, votaban a los adecuados, la revolución llegó, y se ha mantenido en la estabilidad laboral. Durante 13 años, todos recordemos que... Ahora, han despedido a algunos dirigentes sindicales que tienen fuero. ¿Por qué pasa eso? Perdón. Han despedido a dirigentes sindicales de federaciones. ¿Por qué pasa eso? Bueno, siempre hay abusos. Hay algunos funcionarios que siempre actúan con irresponsabilidad. Pero esos son unos casos muy pocos, ¿no? En todo caso, nosotros rechazamos de todo punto de vista. A los trabajadores se les garantiza su estabilidad. Y si algún instrumento tenemos los trabajadores para que se garantice esa estabilidad y la movilidad laboral, es la novísima ley orgánica del trabajo, los trabajadores y trabajadoras. Soy trabajador de General Motors. ¿Por qué el Ministerio del Trabajo no quiere asumir su rol a favor del trabajador? Y permiten los despidos. Eso lo dice Pedro Izaguirre. Willy dice, este sindicalista lo que hace es defender al gobierno. Javier Lozada dice, ahora la solución son los ministros. Yo insisto que los incapaces han sido los dos últimos presidentes. Por aquí dicen, ¿quién nos cuida a los venezolanos en la frontera con el mercado negro del cambio de Bolívar versus peso colombiano? Omar Villamizar es un tema de otra naturaleza. Claro. Sin embargo, yo quisiera decirte, Vladimir, si me permite, que mucha gente está equivocada con el presidente Nicolás Maduro. Mucha gente pensó que Nicolás no iba a tener la capacidad, la interés, la fortaleza y la estrategia como para conducir el país como lo está haciendo y además defender el legado del presidente Chávez. El presidente Nicolás Maduro le ha costado unos momentos difíciles y una situación bien complicada en el país frente a una oposición que lo que ha hecho es guarimbiar, una oposición que no presenta propuestas en solución en materia económica, en materia de salud, de vivienda, de seguridad social. Una oposición que además está atomizada y enfrentada entre ellos mismos. Una oposición que no le dice nada al país. Ahí lo acaba de decir ahorita un hombre de la experiencia y la data histórica y formativa que tiene el entrevistado en ese momento anterior. La capacidad que él pueda tener, fíjate que reconoce que es un club de partidos donde buscan algunos mecanismos para buscar espacios de poder. Todas las cuestiones que se vienen viendo, dónde están las propuestas realmente de la mesa de la unidad. Yo pienso que el presidente Nicolás Maduro tiene un programa que lo está desarrollando, una estrategia bien definida y la unidad. ¿Usted está de acuerdo con la unificación cambiaria? Hablando de unidad, unificación, unificación cambiaria. Mira, nosotros creemos que la decisión que tome en este caso no solamente el ministro de Finanzas, sino que es un conjunto para el área de la finanza, la visión que se está haciendo nos parece que es correcta de todo punto de vista. Ahora, quiero, sin salirme rapidito del tema político, en la necesidad de que el Partido Socialista Unido de Venezuela va a salir más unido que nunca de este Congreso. Va a haber un debate. Pienso que va a ser duro. Y ojalá los dirigentes principales del PSUV escuchen a las bases de las UVC que vienen con unas propuestas bien interesantes que va a permitir reorientar muchas estrategias políticas y profundizar nuestro proceso revolucionario. Por aquí también hay otra pregunta. ¿Soy jubilado de la Gobernación de Aragua y no me pagan prestaciones? ¿Se estará bailando la ley? Dice Willy, otro señalamiento por aquí. En el contrato colectivo, pregunta justo, Pastor, ¿se va a discutir la homologación de los jubilados de la Administración Pública? En cuanto al contrato colectivo, recordemos que el presidente de la República, que es un acto del 24 de mayo, nosotros presentamos formalmente ya el proyecto de convención colectiva, ya se constituyó la mesa negociadora por parte de los trabajadores. Estamos esperando la designación de los ministros que tiene que ver con la discusión de ese contrato colectivo. ¿Y van a plantear ese tema de la homologación? Sí, por supuesto. Ahí está un planteamiento donde es un contrato para los trabajadores, trabajadoras, empleados, obreros y además jubilados y pensionados. Esto ampara tanto a los trabajadores activos como al personal contratado y a los jubilados y pensionados que tienen un conjunto de cláusulas que los va a beneficiar. ¿Cómo quedan los contratados con más de ocho años en la Administración Pública? Alex, ese es un tema. Sí, interesantísimo. Precisamente estamos hablando de que los contratados van a estar amparados por este proyecto de convención colectiva. Son casi dos millones de trabajadores que van a ser beneficiados por este contrato colectivo. Y el impulso que se está haciendo también de la propuesta de la creación del Banco Popular Obrero, que es un instrumento de lucha. ¿Por qué si existe el Banco de las Mujeres y el Banco Popular y otros instrumentos, el Banco de la Fuerza Armada? ¿Por qué no puede existir un banco de los trabajadores? ¿Ustedes garantizan que no va a pasar lo que pasó con el BTV, que uno está diriendo sindicales presos? Los trabajadores tenemos que ser vigilantes y sobre todo de esos recursos tiene que estar blindado de eso con unos mecanismos de contraloría y de supervisión, pero creo que es un instrumento que vale la pena y que vendría a apalancar la economía en el país. Y además, Vladimir, que le permitiría crédito a los trabajadores y que con unas facilidades de pago y que retorne ese dinero. Pero además de eso, sus fideicomisos, sus prestaciones sociales, su caja de ahorro, todos los aportes pueden tener unos mayores niveles de rentabilidad. Eso sí, con los trabajadores, bajo la visión de los trabajadores y los sistemas de control que tiene el Estado venezolano. Juan Carlos Delgado, ¿cuál es la posición de los trabajadores chavistas frente al paquete rojo ofrecido por Maduro? Sin comentar. Estos revolucionarios son los que niegan, en realidad, no hay aceite ni de carro ni de comer, inseguridad, economía destruida. Comparto la opinión de Rondón. Nicolás Maduro debe hacer un cambio total, dice Sócrates, de su gabinete. Cero en roque y colocar más gente capaz. Yo pienso que lo que tiene que ver es una estrategia de reorientación. Hay muchos ministros con un gran sentido de capacidad y además una formación, un sentido de compromiso con la patria y de lealtad. Yo creo que eso hay que evaluarlo. Sería bien interesante es si funcionarios de alto nivel ejercen una función pública, porque a veces nos encontramos que de verdad hay funcionarios con dos o tres responsabilidades que eso no permite atender ni una cosa ni la otra. Lo correcto debe ser, si alguien se va a dedicar a un área específica, pues que asuma a plenitud y a entrega total con el ejercicio de esas funciones administrativas. Los maestros pueblos del INSE esperamos estabilidad laboral. Tengo 12 años contratada y soy ingeniero de sistema. Ayariz Olivo nos plantea eso. ¿Qué ha pasado con el tan anunciado tabulador? También pregunta. Ya está publicado, ya salió, Vladimir, la escala de los empleados públicos y de los obreros de la administración pública. Nosotros, por cierto, vamos a tener mañana una reunión de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de la Ciudad del Campo y la Pesca y vamos a tener un acto simbólico también de solidaridad con el pueblo de Palestina. Pero quiero decirte que ya comenzó el Congreso de la Central de Trabajadores y termina el 10 de noviembre con un gran evento. Seguramente va a ser en La Guaira, donde estamos invitando al presidente de la República. Ahí se está debatiendo precisamente el proceso social del trabajo, la estabilidad en el empleo, las convenciones colectivas y la unidad de la clase trabajadora. Bueno, muchas gracias, Franklin. Muchísimas gracias a ti, Vladimir, por la oportunidad.